Padres de familia de los universitarios que se encuentran atrapados por el COVID-19 tomaron la iniciativa de una campaña para poder traer a sus hijos a Arauca. También cotizaron algunas empresas de transportes y el valor fue triplicado prácticamente. Yo me di la tarea de ponerme al frente porque yo como padre de familia veo la necesidad de que nuestros hijos estén con nosotros, al igual que los demás compañeros. Bueno, decirte que sí, digamos que el transporte ha sido un poco costoso, pero bueno, hay que hacer todo lo posible y seguir tocando puertas para que así todos podamos estar tranquilos en casa. Toqué la puerta a nivel municipal, se nos abrió, de igual forma estamos tocando la puerta a nivel departamental, yo sé que también se va a abrir porque una de las pautas del señor gobernador Facundo Castillo es tratar de ayudar a todos los necesitados, al igual que el señor secretario de Gobierno. Para el padre de familia que lidera esta campaña, es una falta de respeto que los diputados ven sus mensajes en el WhatsApp y nunca le responden sobre el corredor humanitario. A ver, otra cosa que sí me parece un poco inverosímil es que he tratado de hablar con algunos diputados, inclusive les he mandado WhatsApp y me dejan en visto, y créanme, eso yo como padre de familia o como un votante más del municipio de Arauca me siento inconforme porque ellos están allí porque nosotros como personas los colocamos, entonces ellos están para servirle a la comunidad, no nosotros a ellos, sino ellos a nosotros porque ellos son las personas electas, las personas que pueden manejar todo lo que concerniente al departamento, pero bueno, para eso estamos y una cosa, no quiero decir susceptibilidades, pero es la realidad. Por fin algunos diputados del departamento de Arauca se comprometieron a ayudar a traer a sus hijos a la ciudad de origen. No sé si debe mencionarlo, pero por ejemplo el diputado Carlos Hernández es una de las personas con la cual tengo afinidad, no digo afinidad política, sino a nivel de persona que honorablemente nos ha ayudado y sé que se ha comprometido, a él igual, a algunos otros diputados pues me imagino que también estarán prestos para eso, como es el caso de los diputados que están en la comisión accidental, para que con ellos trabajemos de la mano y poder traer alrededor de los 600 estudiantes que están por fuera del departamento acá al seno de nuestra familia. Según los padres de familia, los precios del transporte para traer a sus hijos están por las nubes. Mire, yo personalmente hablé con una padre de familia, ella trató de hacer una cotización con Contrastame, es la hora que aún no nos han mandado esa respuesta, entonces yo me di la tarea de hacer unas cotizaciones a nivel, digamos que nacional, hice una cotización en Medellín, me pareció viable, porque también hice otra cotización en Agua Azul, pues esa era más cara. Por ejemplo, en Agua Azul me cobraban 8 millones 500 por bus, como quien dice pagar 8 millones 500 por 20 estudiantes, otra cotización que hice en Medellín, más viable, nos cobran 6 millones 500, pues fue la, digamos que la propuesta que fue más asequible a nuestros recursos y bueno, en ese estamos ya con ella el día de mañana firmó contrato, porque la verdad los muchachos con el favor de Dios se vienen el día viernes a mediodía y si Dios quiere el sábado o domingo ya lo vamos a tener acá en el seno de nuestro familiar. Los padres de familia encargado de la campaña cuentan con algunos recursos por parte de la Administración Municipal para traer el primer grupo de estudiantes universitarios. Sí, sí, ya cuento personalmente con unos recursos que nos dio a nivel municipal, nos dio esos recursos y ahorita en la tarde a nivel departamental creo que nos van a dar otros recursos, entonces para eso estamos. Aquí sí quiero aclarar de que muchos padres de familia me han acompañado en este proceso y para eso estamos y también queremos que los otros muchachos, no solamente los de Medellín, sino los de que están en las diferentes ciudades del país regresen al departamento de Arauca. Las empresas de transportes están cobrando casi 350 mil pesos por estudiante y un solo trayecto desde Medellín a Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!